Tu silencio a mí me habla y tiene mucho que decir Y mis lágrimas me bañan, no veo lágrimas en ti Será que me afecto mucho más que a ti Y en tu retrovisor solo me ves a mí No tienes expresión que de la devolver Voy perdiendo, perdiendo la fe Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy menos te encuentro ¿Será que tu exterior le corría lo interno? No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste evidencias de tu amor y el dolor No dejaste evidencias de tu amor y el dolor Oh, no, no You better get used to this No dejaste Track No dejaste yardım No dejaste admir Nichole No dejasteongo